¿Eres quien dicen que eres? ¿Quién dicen que soy? Has matado a muchos delincuentes en los últimos 10 años. Nunca disparé primero. ¿Nunca? Permíteme ser más preciso, detective Vance. Nunca he disparado sin causa justificada. Siete polis muertos. Es mucha causa justificada. Esos tipos son asesinos. Así que necesito saber que somos un equipo. Porque tengo una hija en casa. Y no quiero que se despierte sin su madre. Con esa placa estás en mi equipo.